Hola bienvenidos a este vídeo, donde gastaremos 100k de monedas, en este juego tan desbalanceado. Y si volví de mi descanso. Han pasado muchas cosas por aquí en TTD, desde de comuna ingeniero. Bueno sin más vamos a gastar esas monedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.